Jóvenes y viejos, estudiantes y jubilados, veteranos y no veteranos. Estos son los voluntarios del Ejército de Ciudadanos de Ucrania, la Fuerza de Defensa Territorial. Dime, ¿por qué has venido a ser voluntario? Vinimos a ser voluntarios porque Ucrania. Los ucranianos somos una nación fuerte y sentimos que todos los ucranianos están unidos. Amigos y estudiantes universitarios, Sachari y Kirill, dicen que están listos para luchar. Solo tienen 19 años. Estamos muy orgullosos de luchar con nuestro ejército. Este voluntario nos dijo que es excelente tirador. Tiene 73 años. Estoy un poco enfermo, pero estoy listo para morir por Ucrania. Son cosas sencillas. El desafío es encontrar puestos en Lviv. Hay demasiados voluntarios. Muchos días de espera solo para inscribirse. Y en el banco de sangre, demasiada sangre. Están rechazando a los donantes ahora. En el centro de donación de sangre tenemos muchos donantes, alrededor de 400 personas al día. A medida que las fuerzas rusas invaden su país, los ucranianos ayudan en todo lo que pueden. En el norte, las familias están convirtiendo la ropa vieja en redes de camuflaje para ocultar tanques y trincheras. No se trata de un esfuerzo simbólico. Esta es una guerra real con peligros reales. Los soldados y los civiles están muriendo. ¿Temen por sus vidas? ¿Por qué te ofreces como voluntario si es peligroso? En realidad, no tenemos miedo porque sabemos que es nuestro hogar aquí. Y creemos que si quieres tener un hogar, va a ser mejor morir que no tener un hogar. ¿Sientes lo mismo? Sí, por supuesto. Y una defensa gigante es la forma más fácil de unirse al ejército y ayudar al ejército. Espíritu nacional. Y como ahora se ha hecho familiar en esta guerra, unas palabras coloridas para Rusia. Hey, estaremos aquí por un día. F***, f***, f*** yourself, guys.